Gracias Ahora es el momento también de hacerse cargo De esta tarde A lo Lima Sur Y me tolirica Así es la cosa Mi berretín con el tuyo choca Me estoy tratando de manejar Y a la bronca que temo en mi atención Me estoy tratando de manejar Con todo el melillo que pasa Y ya no quiero más sentir tiempo Y ya no quiero arrepentirme que deje la escuela Y ya no quiero sentir que no me importa más nada Debo ser fuerte, debo permanecer de pie Debo crecer, madurar, debo aprender ¿Qué me diste? No lo puedo perder Estoy pisando mi mierda Una y otra vez Por esto Hacete cargo Y ahora vengo de nuevo A combatir mis miedos Voy a enfrentar todo lo que no quiero Tengo alma de guerra Ya no me quedo en fuego Un campeonato y ese viento Hacete cargo Hacete cargo de tu suerte No, 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 no No, 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 no Y cuando tuve la oportunidad La buena suerte Y ya no quiero más sentir que el tiempo vuela Y ya no quiero arrepentirme que deje la escuela Y ya no quiero sentir que no me importa más nada Bastada, 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 bastada ¡Gracias!